Incorpora la pantalla TN. Bienvenido. Muy contento, muy contento. ¿Estás contento? ¿Puedo decir con quién voy a estar? Vos podés decir abiertamente lo que quieras, viejo. ¿Puedo decir? Sí, pues... No sabe todavía del todo, pero... No sé si decir o no. Puedes estar con Nico. Vamos a estar con Nico. Vas a estar con Nico. Vas a tener una participación, sí. No, ¿qué participación? No, no, no. No, no, no. Vamos a estar juntos. Vamos a estar juntos, sí. Felicitaciones a los dos. Vamos a estar juntos. No, yo estoy muy contento. Vamos a ver cómo se... Vas a estar de 9 a 10. Vamos a estar de 9 a 10 con Nick. Te lo voy a robar un poquito. No, pero lo hace perfecto. Un poquito. No es tuyo. No, Nico es el número uno. Nico es de todos. Nico es de todos. Yo no quiero por ahora más a Fior. Está bien, está bien. Me lo voy ganando. No, muy contento porque... Nada, de verdad. Hace muchos años... Yo lo dije el otro día en la nota que me hicieron en TN.com.ar. Era como un sueño estar acá. Muy contento con lo que hice en La Nación Más. Fue muy bien, fue un éxito. Me voy bien, me voy tranquilo. Pero llegar acá y no quiero subestimar a nadie, ningunear a nadie. Al contrario, pero es como llegar al Barcelona. Es como llegar al Manchester City, no sé. Sin ningunear, sin subestimar. Yo llegaba el otro día y miraba lo que es esto. Y es impresionante. La verdad que es lindo, hay buena energía, hay buena onda, hay amigos, ya que conozco hace mucho tiempo. Así que una mezcla de felicidad, un duelo de algo que terminó, pero que terminó bien. Y un poquito de emoción de, hay alguien que necesito, que yo sé que está viendo esto, no está físicamente, pero lo está viendo. Muy breve y no los aburro. ¿Tu viejo? No, claro. Cuando yo era chiquito, me crié viendo TN, leyendo Clarín Deportivo, volé, al lado de mi viejo. Claro. Entonces, nada, es como, yo siento que era como el sueño de él, ¿entendés? Y que ahora de alguna manera, no sé, es medio raro lo que estoy diciendo. No, no, está bien. No, no, se entiende. Como que lo está viendo. Sí, se entiende, obvio. ¿Entendés? Estoy muy contento. Ya que vos introdujiste esto de tu viejo. Sí. ¿Lo extrañás por pedirle consejo? Obviamente lo extrañás, pero... 200%. 200%. Lo extraño mucho, y más en estos momentos, y más en estas fechas. Pero va cambiando el sentimiento. Va... Si bien es muy doloroso, y es muy triste, y fue muy traumático la manera en la que lo perdimos. No sé, cada vez lo extraño de una manera menos dolorosa y más amistosa, entre muchas comillas. No sé. El otro día, Rafi, el más chiquito, el de cuatro, mi hijo de cuatro, yo siempre tengo la foto ahí, ¿no? Que estamos todos. Pero Rafi tiene pocas fotos con él, porque es el más chiquito. Tengo muchas más fotos de Romeo, que es el de siete. Lo agarró, agarró la foto, y hizo así, y dijo, Bú Mauro. Bú Mauro. Y le digo, ¿qué pasa, mi amor? Nada. Bú Mauro, me dijo, como diciendo, ¿qué? No puedo decir, Bú. Puedo hacer lo que quieras, mi amor. Lo extrañás, es el arco a llorar, y sí, lo extrañamos, lo extrañamos mucho, porque era un pater familias muy fuerte. Pero está, de alguna manera está. Nos alegramos que sientas eso. Gracias. ¿Qué relación tenés con mi hijo? Buena. Buena. Pude hacer lo que me acordás de tu hijo. Porque está bien la conexión. En polémica en el bar. Él era muy amigo de mi viejo. Le agradece cosas en su libro. Él tiene una conexión especial con mi viejo. Es como un agradecimiento, ¿no? Él le decía a Fantino, y a mi viejo creo que en una nota con Fantino también se emociona. Yo, lo que dice él, es que cuando nadie le daba bola, que todos lo tomaban como un loquito, incluido yo, cuando venía a tratar, yo decía, mirá, este payaso, qué sé yo. Mi viejo se lo tomaba en serio, le daba muchos minutos de aire. Le dio consejos como, esto es como un round de box. Sí. Tienes que pegar primero y... Y tenés que saber titular. Tenés que saber meter el zócalo justo. Sí. Y aprendió. La verdad que aprendió el tipo. Aprendió a hablar a cámara, a mirar, a titular, a hablar cortito, a impactar. Yo no sé si por mi viejo debe haber sido una mezcla. El tipo es muy talentoso. El tipo, el presidente, es muy talentoso en la comunicación. Ahora tiene que demostrar, ¿eh? Y estos 15 días, hoy se cumplen 16 días. Bueno, a ver, para empezar, contexto. Esto, porque si no es muy injusto. Bueno, 180% de inflación, 180% de inflación le han dejado. 21 millones de pobres. El dólar de 60 a 1.200 pesos que luego bajó a 1.000. Pretender que mi ley en 16 días o 20 días va a solucionar todo con un DNU, me parece un poquito ingenuo. Y un poquito injusto. Obviamente la tiene dificilísima. Obviamente no podemos pretender que gobierne por decreto. Yo no quiero que gobierne por decreto. Pero al kirchnerismo... Nos va a mandar un proyecto importante. Ok. Pero el kirchnerismo, haciendo, diciendo, ¿cómo puede ser el republicanismo? Es para matarse de risa. Bueno, hoy, Johnny, hoy, contémoslo, Nico, un dato del día. La CGT y la CTA, junto a legisladores... La... Me dijiste... La CGT, no la tenías mucho. Ahora lo voy a bublar. La CTA. CGT. Sí. Ahora lo voy a bublar. La CGT y la CTA amenazan con un paro. Sí. Y en las próximas horas pueden llegar a... Ah, CGT. No, bueno, una parte. Una parte de la CGT más ligada al kirchnerismo. Porque hay otra que tiene cierta afinidad con Millet. Sí. Hoy se reunieron con los legisladores del Frente... Sí. Jefe de Senadores. Kirchnerista. Con Mayanz. Sí. Y con varios legisladores más, como Fernández Agasti de la Cámpora. Y agitan la posibilidad de un paro. Ajá. CGT es Confederación... Ahí busqué. Ahí va. El trabajo. No, por cuatro años le perdí el rastro. Bueno, no hubo ningún paro, ¿no? Contra el Roberto Fernández. No, no. No, 13 a Alfonsín. Hubo 42 paros en democracia. Claro. 26 a gobiernos no peronistas. Muy bien. Y 16 a gobiernos peronistas. ¿Y ahora le quieren meter ya un paro a Millet en los 16 días? Algunos. Ah. Insinúan. Bueno, Nico. No, Gerardo Martínez es ahí el más componedor. Sobre todo los mollanos. Los mollanos. Sí, y Alberto Fernández, perdón, ¿no? Porque estoy conectado. Está en España. Que dejó 21 millones de pobres y cerró un año y medio las escuelas. ¿Vos decís que no hubo paros? No hubo paros. No hubo paros. ¿Cuatro años? No hubo paros. No hubo paros. Ah, no hubo. No hubo. ¿Y Varadel? Varadel, no sabemos dónde está Varadel. No, no está pidiendo paritario tampoco. El DNU y además el megaproyecto de ley tiene muchos cambios en la cuestión educativa y propone que sea un servicio esencial y para eso se va a poder hacer paro de forma completa, ¿no? Sí, es servicio esencial 75%. Yo en eso banco, es mi opinión, ¿no? Yo creo que tiene que poder parar el gremio si hay un reclamo que es legítimo que son los sueldos docentes que están por el piso, por el piso. Ahora con las escuelas en funcionamiento. Porque digo, no pueden más los pibes de no estar en clase. Digo, hoy veía el ranking PISA, acá lo tengo. Siete de cada diez chicos no logra niveles básicos de matemática. Y cinco de cada diez chicos no logra niveles mínimos de lectura. Si queremos seguir parando las escuelas, bueno, parémosla, pero después no nos quejemos del ranking PISA. No, bueno, no. Es el futuro. Claro. Entonces lo que digo es, el reclamo de los docentes, perfecto. Tienen que ganar mejor, sí, pero con las clases, con las escuelas en funcionamiento. Porque si no... ¿Cuál es el mayor desafío de mi ley? Y la inflación. Hoy la inflación. Bueno, él sabe que le han dejado 160, 180. Hoy está arriba de lo que le habían dejado. Bueno, hizo una devaluación importante. Sí, devaluación, te voy a decir, bueno, sinceramiento, porque el dólar tenía que ir a algo parecido a 800. Decí lo que quieras, pero el dólar lo moviste y eso va a precios. Hubo aprovechamiento de algunas empresas que metieron los sablasos. Hubo aumentos anteriores de aquella suma. Está pasando algo interesante, que es, al correrse el Estado, algunas empresas se dieron cuenta que se les fue la mano y vuelven para atrás. Caso carne. Yo no me acordaba. No tenía registro de precios que bajan hace mucho tiempo en la historia argentina. Es cierto, Jenny, que subieron mucho y que no se vendía, ¿no? Pero ahí está. El presidente dice, es verdad, pero cautela. Y bueno, es que va a bajar un punto donde no se va a vender. Si a vos se te va la mano con el precio y la gente no puede, bueno, van a empezar a bajar los precios. Porque, ¿qué se van a quedar con la mercadería en la mano? Sí, hay premercados que no están contratando, no están comprando a proveedores de primera marca total. Interesante. Porque no venden... No hago marcas, ¿no? Pero en algunos supermercados pusieron ese famoso cartelito que decía, tal proveedor nos mandó cualquier cosa. Defendemos... Pasó con el agua, pasó con gaseosas. Sí. Y está pasando. No lo veo mal, ¿eh? Está pasando. Bueno, digo, prefiero eso a la ley de abastecimiento que te amenazo, que te cierro absolutamente todo y nunca dio resultado. Digo, veo esos famosos videos de Perón, del Agio, de los 50, de los 40, vamos a clausurarte. Sí, los precios controlados son una cosa de... El primer peronismo. No funcionó. Digo, el gobierno pasado cerró con 900% de inflación acumulada. ¿Cuánto más puede aguantar la sociedad? La clase media, por ejemplo. Es la gran pregunta, ¿no? Ese es el gran tema que tiene mi ley. Porque el gobierno, la gente, no mi ley, no mi ley. La clase media no tiene aguache, no tiene IFE, no tiene pauta oficial, no tiene nada. No tiene ninguna ayuda al Estado. Y le va a subir el transporte, le va a subir la comida, más de lo que ya le subió. La luz. Le va a subir la luz, le va a subir el gas. Entonces, yo se lo dije a mi ley en la nota, la última que hice en Rivadavia la semana pasada. Tenés que meter un refuerzo ahí. No, pero eso es populismo, estamos haciendo lo mismo de siempre. No lo sé. Pero tenés que buscar la manera de que la clase media, no tiene ayuda del Estado en la clase media. No, está este fenómeno nuevo de gente que trabaja y es pobre. Hablemos un poco, Nico, de la inflación y lo repasamos con Johnny. Porque el gobierno tiene un objetivo de bajarla. Hoy mi ley dijo que él no puede dar fechas, que no quiere prometer, que él está esperando que la inflación en algún momento va a bajar, que él asegura que va a bajar, pero que no puede prometer fechas. En el entorno bueno del gobierno, cuando uno recorre los pasillos, te dicen mínimo 90 días de subas. Diciembre, enero, febrero. Y en marzo, si todo va bien, empieza a bajar y se tiene que notar en abril, mayo. A quebrarse, ¿no? La tendencia, claro. Que es muy alta. Él mismo dijo, explicó muchas veces que, según su teoría, hay un efecto rebote, ¿no? Por la emisión que ya hubo y que eso puede durar hasta un año, ¿no? Cuando se le menciona a mi ley esto de la carne, eso dice, es verdad, pero cautela. Yo creo que vamos a tener más que tres meses de inflación alta. Muy alta, ¿no? Los primeros tres meses, muy alta. 30 y 40 por ciento. Sí, sí, sí. Algunos economistas hablan de 100 por ciento en tres meses. Y sí, sí, 30 por ciento acumulado. No es 30 por tres, es acumulado. Yo creo que vamos a tener 30, 30, 30, y no es que baja después a 10, a 9 y se desmorona. No, eso no pasa. Hay un efecto arrastre y obviamente esto viene de 5 billones de pesos de emisión de Sergio Massa. Sí, sí, el plan platita que no es gratis. No fue gratis, ya lo sabíamos. ¿Sabés que quedó en default hasta la propia casa de moneda? ¿Ah, sí? Los billetes que terminaron. Ahora, eso está buenísimo. Ese dato es una cosa increíble. Los billetes, hay billetes terminados. Sí. Que se mandaron a imprimir en el extranjero. Sí. España, entiendo que Francia, también con algún país europeo más. Sí. Y China. Ok. Están listos. ¿Y? La casa de la moneda no tiene dólares para pagarlos. ¿Cómo que tienen? Además está céfala. ¿Vos me estás jodiendo? No, es así. ¿Y quedan ahí? Están ahí. ¿Y entonces? Sí, entonces sí. Pero pará, cuando vengan para acá, esos billetes van a dejar... La casa de la moneda cuando asumió, cuando se fue... Es trágico. El dato es tremendo. Es trágico, pero... El dato no... Este es el número exacto. No, no, no. No, no, buscalo, 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 buscalo en vivo, ya fue. No, no, me gusta. O sea, para poder entenderlo... Sí, sí, hay que traducirlo porque no se puede entender. Los billetes están en no sé dónde, en Francia, y no a... En España. Cuando siguen van a llegar viejos. Claro. Bueno, porque... Pero que son billetes de qué? De mil, de dos mil. De mil. Bueno, en el medio el gobierno está hablando de imprimir nuevos billetes de 20 mil y hasta de 50 mil pesos. Lo que pasa es que hacer un billete... No, no, no. No, no, no. No le puedes robar la fuente. No, me encanta. Me encanta pispiar la fuente. ¿Puedo pispiar? Bueno, ahí está. No, no, no lo vas a ver. No llego a leerla de acá, pero... Billetes extraterritoriales. Ahí está. Billetes extraterritoriales. ¿Y? 66 millones de dólares. Pero son billetes de mil y de dos mil, me imagino. Sí, sí. Billetes de mil y de dos mil. Me encanta que está buscando un río, la data. 66 palos a noviembre. De dólares. ¿Y entonces? ¿Se están imprimiendo pesos? Que cuestan dólares. Claro. Y como no están los dólares, los billetes no llegan, y cuando lleguen esos billetes van a bajar... Claro, no van a bajar nada. Nada. Porque de hecho ya valen nada, ¿no? Claro. Bueno, tiene que ir a pagar cualquier cosa y se... También han dejado máquinas muy importantes que costó mucho hacer entrar. Bueno, no te compras la máquina de hacer billetes porque sí, porque tenés la plata, digamos. Claro. Te da la autorización. Preguntá al agudo, ¿no? No, ni siquiera se compró directamente una planta entera, según la justicia. Pero bueno, está Letere, fue el último presidente de la Casa de Moneda, que se fue tres días antes de que asumió mi ley, con críticas a quien fue su jefe BASA. Antes había sido Gabrielli y dejó así. Una pregunta. ¿Qué es el último fundamental? Está llegando información en vivo, porque yo algo vi ahí. Sí. Pero contálo. No, no, no. No, sí, sí. Contálo. Acá entrevistas vos. No. Una pregunta. No, no, porque a mí me gusta también. A vos te gusta, chicaña. Ah, o no, dale. Sí, a mí también. No, ¿no deberían imprimir billetes más grandes? Sí, claro. Seis meses tarda. ¿Sí? ¿Qué? Imprimir un nuevo billete. Bueno, ¿no deberían imprimir billetes de... ¿Qué? ¿De dos mil, el máximo? Yo nunca... ¿El de billetes de dos mil? ¿Tienes billetes de dos mil? Yo no tengo billetes de dos mil. Nunca me tocó un billete de dos mil. Lo tengo ahí, ahí atrás, pero... Yo no tengo, ahora tengo... No entra en los cajeros. Ahora te muestro mi billetera. Tengo de... No entra en los cajeros y además es un billete que... ¿Cómo no entra en los cajeros? No, no entra en los cajeros. Lo hicieron más chicos. Ah, son los genios. Es una... Esto es la gestión de Cristina, que además... Ahora te quiero preguntar por Cristina, el rol del kirchnerismo. Pero terminemos con el tema del ajuste. Ok. El ajuste que está sufriéndolo todo el mundo, los que votaron a mi ley y los que no lo votaron, algunos se lo bancan o ideológicamente o entienden o creen entender que si viene el ajuste, pues tal vez hay un poquito de luz. Sí, no, una cosa, perá, que tenían... Acá está, el ajuste, mirá, mirá, justo me acordé. Mirá, Kicillof, Kicillof. Kicillof está hablando del ajuste. Aumento del impuesto inmobiliario del 140 al 300%. Aumento de patentes del 145 al 270%. Vos decime cómo se llama eso. Endeudamiento por 1.800 millones de dólares. Un ajuste clásico. Mantiene los 15 ministerios. O sea, no toca nada con las secretarías y las subsecretarías. Eso no se llama ajuste. Eso se llama ajustazo. Ok. Ahora... ¿Tocaron cacerola por eso? No hubo cacerola por eso. Lo mandó a la legislatura. A la chocolacería. Ah, entonces es un tema de republicanismo. Igual es un tema de... Probablemente sí. Ah, perfecto. Ahora, eso también le va a llegar... Eso es doble. Perfecto. Sí, una legislatura que se sesionó dos veces en el año. Pero... Es una cacerola... Pero volvamos... Se prende esa paga. Incluso quiso primero endeudarse en el extranjero. Claro. A ver, de golpe acá había un país que no era. Porque hasta Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, cuando reasumió en el cargo, una cosa extraña, porque hay democracia y alternancia, se suma la esposa a él, planteó un ajuste del 30%. ¿Astosvaldo Jaldo en...? En Tucumán, 12%. Jalil en Catamarca, Frigerio. Y el caso más extremo es el de Claudio Poche en San Luis, que se encontró que Alberto Rodríguez Sala le dejó una deuda de 125 mil millones de pesos. Y le clavó mil euros. Ahora, quiero remarcar el ajuste nacional, ¿no? Porque sube la nafta. La onda no hay plata. Sube el gas, sube la luz, digamos. Estamos ante un escenario pocas veces visto y con un drama social, porque esto se da después del 44,7% de pobres en el último semestre. No es que se da sobre un escenario favorable, entre comillas, para el ajuste. No, no, por supuesto. La inflación va a generar más pobres. Es un ajuste. Es un ajuste. Un ajuste nacional, ajuste de la provincia, ajuste de las provincias, ajuste municipal. Un ajuste nacional que se suma después si vivís en Buenos Aires a los aumentos que está proponiendo. La pregunta, ¿había lugar para otra cosa? Se podía... Massa, ¿iba a hacer otra cosa? Schiaretti, si era presidente, ¿iba a hacer otra cosa? Larreta, Patricia Bullrich, lo tengo en la izquierda. Bueno, el plan de reforma del Estado, Sturzenegger lo empezó a hacer para Patricia Bullrich. Pero claro, el otro día, el ex... ¿Cómo se llama? Rubinstein, el ex viceministro de Economía, en Radio Mitre, habló y dijo, nosotros íbamos a devaluar. Lo dijo Rubinstein. Bueno, Rubinstein dijo que querían devaluar cuando asumió Massa y no lo dejaron. Massa recontra, devaluó, igual. No, está bien, pero él quería devaluar de entrada. ¿De entrada? Claro. Bueno, por eso digo, Massa hubiera hecho, está bien, por DNU, sin DNU, no te gusta el DNU, si querés discutimos, pero perdemos un montón de tiempo en eso. Ahora, no se podía hacer otra cosa. Bueno, las medidas fueron la devaluación y eso obviamente no está en el DNU. Claro. La quita de subsidios. La gran pregunta es eso, ¿cuánto va a resistir la gente? Bueno, ahí está. A todo esto que todavía no pegó del todo, ¿no? A ver, ¿en qué se escuda mi ley para bancar el ajuste o el DNU? Él dice que tiene un 75% de aprobación. ¿Ahora tiene 75%? Eso dice mi ley. Yo no sé. El otro día vi una encuesta, yo la publiqué en Twitter, de DC, si no me equivoco, consultores, que decía que tenía 71% de aprobación, el DNU. Yo no lo sé, las encuestas pifian, ahora le fue un poquito mejor en el balotage. Es difícil saber qué grado de aprobación puede tener un ajuste. Y también sabemos que la opinión pública es muy volátil. Es volátil. Mañana puede cambiar, para bien, para mal. Pero sí hay algo que hay que decir. Mi ley ganó con el 56% de los votos diciendo esto. ¿Sí? No es que está mintiendo. Y sacó el 30% diciendo ajuste. Sí. Y el 56% también. Motosierra. Sí. Después la motosierra la retiró. Pero... En el balotage. Pero hoy, a ver, se publicó un decreto donde se termina con el contrato de alrededor de 7.000 empleados. Sí. Y se van a revisar más. Y se van a eliminar organismos y se va a achicar todavía más el Estado. Cuando se conozca el proyecto de ley de reforma de funciones del Estado, el de nuevo va a quedar chiquitito. No significa que no tenga importancia debatir si todo eso no tendría que haber pasado por ley por el Congreso, ¿no? ¿Te puedo dar un dato? Sí. ¿Me contaron? No es un dato. Es interesante. No sé cuándo va a pasar esto, pero me lo contó alguien muy importante. Milley o el que sea Sturzenegger no tiene cargo al final. Va a tenerlo. Va a tenerlo. Algo va a tenerlo. Él no quería ser ministro, pero no importa, no me quiero desviar. Van a mostrar, incluso creo que mostrando tipo a cámara, algo así, los sueldos más despampanantes de cada organismo. Por ejemplo, estoy inventando, ¿sí? Aerolíneas. AISA. AISA. Las empresas públicas... 2.700.000 pesos. ¿Cómo? Este 4, con todo respeto, Sí, 2.700.000. ¿Y qué hacía? Bueno, era un asesor de la... No sé qué. Así, con cada área. Y ahí, yo creo que va a ir obteniendo otra legitimidad. Esto es información que me contaron, no digo ni que esté bien ni que esté mal. Digo lo que piensa hacer Javier Milley, mostrar el estado calamitoso en el que recibió el estado. Sí. El gobernador de Santa Cruz fue el primero. Sí, cuando vos recorres los pasillos, yo estuve la semana pasada en la Rosada dos días, todo el mundo te cuenta, bueno, que no tenía chofer, tenía un sueldo gigante, había autos parados. Por supuesto. Lo que pasa es que eso, en el achique general, es simbólico. Es simbólico. Es simbólico. No mueve el amperímetro. No mueve. Pero es simbólico. Y son cosas que a la gente tal vez le hacen sentir que, bueno, hay un esfuerzo del otro lado. Por ejemplo, en Economía, lo contaba el otro día Caputo que van a devolver 500 autos. ¿Y yo qué hago con 500 autos para...? Bueno, son ajustes simbólicos. 500 autos. 500 autos. Bastante. ¿Me explicas para qué cazo querés 500 autos? Bueno, aquellos que están todo el tiempo en la Rosada veían que cuando empezaron a exigir la presencialidad se llenó la casa rosada de gente. Sí. Liliana Franco lo contó el otro día. Liliana Franco fue claro. Uno a concocho del otro, digamos. En cada despacho. Sentaba uno arriba del otro. Liliana Franco, creo que no quiero mentir con la cifra, contó el otro día que había 700 tipos de golpe que nunca había visto. ¿Entendés? Como que vengan acá, tenen 700 personas. Acá nos cuenta el productor de Nacho. Sí. Que, como es en Secretaría General de la Presidencia, había dos choferes para 120... 122 autos. 122 autos. ¿Dos choferes para 122 autos? Había algo que no... ¿Y para qué? Ah, no, perdón. Cada uno con dos choferes. Ah, ah, ok. Ah, había dos choferes por auto. Y bueno, pero está bien, porque... Uno por cada turno. Ah, está bien. Claro. Uno por cada turno. Hay que llevar de día, hay que llevar de noche. Bueno, para... ¿Quién los lleva de noche a hacer sus cosas? Sí, y familiares y demás, ¿no? Familiares, gente... Hay que pensar en todo. No sean turros, que tienen que tener vida social también. ¿Qué pensás que va a ser Cristina, el kirchnerismo? ¿Cómo se van a parar? Hacía mucho que no hablábamos de Cristina. Sí, hacía mucho. No la habíamos nombrado hasta ahora. Mirá, que llevamos... Récord, ¿eh? Como 20 minutos de la hora de Cristina. Está blanco y negro. Cristina está blanco y negro. Cristina se va a refugiar en la provincia. No voy a decir nada que no sepan ustedes, que no sepa la gente, ¿no? Hoy lo único que le quedó al kirchnerismo duro es Kicillof, que no es poca cosa. Yo no lo subestimo. No, no, ganó la provincia de Buenos Aires con un porcentaje importante. Bien, bien, bueno, tiene la matanza, perdió Santa Cruz, con todo lo que se significa. Perdieron Santa Cruz y el gobernador muy fuerte anunció que iba a hacer auditorías y no le va a pagar el sueldo a Lisa Kirchner y a los ministros de diciembre. Bueno, eso es también un cachetazo simbólico muy fuerte para la familia Kirchner. Sí, y hay que ver hasta cuándo van a llegar en la reforma de la justicia. Por ejemplo, la sobrina de Cristina va a seguir siendo la fiscal de Santa Cruz, de Calafate. ¿La fiscal Mercado? De Calafate, claro. Natalia. Es un papelón que siga siendo la fiscal de Santa Cruz. Para mí es impresionante. ¿Y pasaron cuántos años? Cualquier cosa que pasa, por ejemplo, la muerte de Fabián Gutiérrez, y no estoy vinculando a la familia Kirchner con la muerte de alguien que obviamente yo quería mucho, el secretario privado de Cristina Kirchner investiga a la sobrina de Cristina. Y si pasa algo en la casa de Cristina, que ojalá no pase. No, no, obviamente. Pero lo investiga la sobrina de Cristina, que ella misma está investigándose a sí misma por haber comprado tierra fiscal a precio vil. Perdón, la causa de Gutiérrez la investiga... Por supuesto. Me había olvidado ese dato. Sí, claro. Ese dato es tremendo. Y todo lo que pasa en el Calafate lo investiga la sobrina de Cristina. Estamos hablando... Perdón que vuelva para atrás. El asesinato de Gutiérrez, yo no sé por qué no conmovió todo lo que debería haber conmovido, porque estábamos en pandemia tal vez, pero fue muy fuerte eso. Fuertísimo. Muy fuerte. Además la forma en la que murió, en la que fue asesinada. Estaban lamentablemente buscando el tesoro... Eso. Estaba en la causa... Sí, sí. Pero además estaba en la causa de... Cuadernos. Buscaban la guita. Pero digo, era uno de los arrepentidos de la causa Cuadernos. El secretario privadísimo de Cristina. Le preparaba la cama cuando ella llegaba al Calafate o... Muy allegado. Obviamente se dejaron de hablar cuando él declara como arrepentido. En la causa hay algunas cosas que no están del todo prolijas. Bueno, pero volviendo a Cristina, yo creo que se va a refugiar políticamente con Kicillof. Ya le, viste, puso a Juan Martín Mena como ministro de Justicia, que es como su hombre de confianza en la justicia. Y creo que su prioridad va a ser no terminar como Menem. Que Menem terminó con fueros, ahí sin poder salir... Ella no se va a retirar, ¿eh? ¿Ella? No se va a retirar. No, ella se peleó con TN, ¿te acordás? Yo discrepo. No, Cristina no se retira, Nico. ¿Por qué? Porque todas las veces que no se retiró, dijo que se retiraba. Y ahora dijo que se retira. Por lo tanto se retira. Sí. No, todas las veces que no se retiró, dijo que se retiraba. Y ahora dijo que no se retiraba. Claro, voy a decir que esta vez... Sí. Quina es un animal político que va a seguir haciendo política todavía, me parece, Nico. Nos metemos en el caso de Chocolate. Dale, dale, lo se escucha. Ustedes tienen la... Lo seguiste. Hoy una medida judicial del juez Atencio que ratifica el pedido de prisión preventiva que le hace la fiscal Laki respecto al padre e hijo Albini, que uno era una importante autoría de la legislatura, el hijo... Laudio Albini y Facundo Albini. Sí, el hijo Facundo era concejal y eran los jefes de Chocolate. Sí, los dos están presos. Hoy se ratificó la prisión preventiva. Ahora, el fiscal Atencio discrepa... El juez, perdón, Atencio, garantías. Discrepa con la fiscal...